Higuaín comino con Predix en el soco vacía, era buena una jugada magnífica, pero ya fue el mejor gol. Estados, desde la noche, por la jugada individual de Higuaín, que definió de esa forma. Tres minutos más tarde lo empataba. Olimpo, el cambio de frente, Castaí en el centro. Entraron los dos delanteros, no la toca Barreiro y Franzoya, y lo empataba Olimpo en la única situación del primer tiempo. En el segundo, a los 27, el centro al área, Pelegrino que va a buscar, pero no llega él. Llega el jugador de Olivo, Castioli para habilitar a Iván Moreno, que de cabeza vence a Ibanez. Y para asegurarlo, en cuatro minutos de tiempo recuperado, cuando todo Olimpo iba, le quedó la última. Acertó en la última al 15 fuerte. Le comete el penal a Ibanez, pero no sé que uno de los hijos se levantó. Y se pasó la musa de no haber podido convertir situaciones muy claras en este partido, el goleador histórico de Colombia. Debutó Sensini con un triunfo. Y se viene el clásico, lo que toda la capital de la provincia de Santa Fe espera. El partido con un...